Los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos ese siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semate de segundo año de bachillerato, mi asistente, vamos a explicar lo que es el literal J, el numeral 1 del 1.10, problemas de la unidad. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, lo primero que vamos a hacer en esta ecuación b cuadrática es lo siguiente, vamos a igualar a cero, o sea, decimos 4X a la cuarta, este término está positivo, pasa con signo cambiado, este término está negativo, pasa con signo cambiado, y lo igualamos a cero. Ahora, luego, este polinomio lo vamos a llevar a tal manera de que podamos hacer el cambio de variable, o sea, a que nosotros digamos entonces 4, decir X a la cuarta es lo mismo que nosotros digamos X al cuadrado a la potencia 2. Tenemos aquí X y 2 por 2 es 4, esto es lo mismo que esto. Luego decimos menos 13, este X al cuadrado, mi asistente, lo vamos a dejar en paréntesis, ¿qué te parece? Luego decimos más 9 igual a cero. Ahora, luego a partir de aquí vamos a hacer el cambio de variable, chicos y chicas, si nosotros observamos, aquí tenemos X al cuadrado y aquí tenemos X al cuadrado. Entonces, le vamos a llamar a Y igual X al cuadrado. Entonces decimos 4, de en vez de X al cuadrado vamos a poner Y a la potencia 2 menos 13, y de en vez de X al cuadrado vamos a poner Y, más 9 igual a cero. Y a partir de aquí, pues, lo vamos a resolver según la característica que tiene este polinomio, que el término donde tenemos la variable al cuadrado, su coeficiente es diferente de 1, o sea 4. Entonces tenemos un caso 7. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, se desarrolla de la siguiente manera. Nosotros lo desarrollamos así. Puede ser que haya alguien que lo desarrolle de otra forma, pero al final, pues, la misma mica con diferente cola, como decía mi abuelito. Entonces, el coeficiente que es 4 lo vamos a sacar aparte y este va a multiplicar todo el trinomio, con la única diferencia que en el segundo término va a quedar indicado, o sea, 4 por 4 es 16Y al cuadrado, menos 13, paréntesis, 4Y. Aquí queda indicado, como dijimos anteriormente. Luego, más 4 por 9 es 36, igual a 0. Luego, la raíz cuadrada de 16Y al cuadrado es 4, y la de Y al cuadrado es Y. Igualando a 0, 4Y, 4Y. Si no es un segundo término, menos. Menos por más da menos. Dos números que he multiplicado me de 36 positivo, y que he sumado, porque si no es iguales se suman, me de menos 13. El 9 y el 4. Veamos. Menos por menos da más. 9 por 4 es 36. Menos 9 menos 4 es menos 13. Ahí lo tenemos. Ahora, lo vamos a dividir entre el número que multiplicó el trinomio, que fue el 4. Ahora, nos vamos a dar cuenta que este se puede dividir, pero este no, porque no es exacta la división. Este sí y este sí. Entonces, este factor lo volvemos a copiar, mi asistente, ¿qué te parece? Y con este, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. 4Y entre 4 me queda Y. Menos 4 entre 4 me queda 1. Ahora, este primer factor, que es 4. Continuemos aquí arriba. 4Y menos 9, que es este. Lo voy a igualar a 0. Y despejamos Y. Este está negativo, pasa a positivo. El 4 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, me va a quedar 9 cuartos. Ahora, en el siguiente. Este factor, que es en este caso, Y menos 1, lo igualamos a 0. Despejamos. Este está negativo, pasa a positivo. Ahí tenemos el segundo. Ahora, sustituyendo el cambio de variable, vamos a empezar primeramente con este. En vez de Y, vamos a poner 9 cuartos. Igual. X al cuadrado. Para que me quede nada más X, agregamos raíz cuadrada a ambos miembros. Cuando se lo agregamos a cambio asistente, siempre se pone el signo más y el menos. En el número, ¿verdad? Entonces, decimos más o menos. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Igual. Y el exponente se divide con el índice de la raíz, que es 2. O sea, 2 entre 2 es a 1. Sale el X fuera de la raíz, con exponente 1 que no se pone. Y aquí tenemos los primeros valores de X que satisfacen dicha ecuación bicuadrática. Ahora, ¿y los otros cuáles son? Me dice este chico que tengo aquí a la par. Bueno, siempre del cambio de variable. Y ahora, cuando Y valga 1. O sea, que en vez de Y ponemos 1, X al cuadrado. Para que me quede nada más X, agregamos raíz cuadrada a ambos miembros. Y aquí me queda más o menos. No hay que perder de vista eso. Luego decimos más o menos. La raíz cuadrada de 1 es 1. Igual. Y el exponente se divide con el índice de la raíz, que es 2. O sea, 2 entre 2 es a 1. Sale la X fuera de la raíz, con exponente 1 que no se pone. Y aquí tenemos los otros dos valores, mi asistente. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, pues, la respuesta del literal J sería, en este caso, vamos a poner primeramente este. Cuando X es igual, primero con el negativo, luego con el positivo, que aquí se sobreentiende que es positivo, luego con el negativo, ahí lo tenemos, y luego con el positivo, ¿verdad? Que aquí se sobreentiende que es positivo. Y aquí tenemos la solución de nuestro literal J. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!